En este programa les llevaremos las imágenes de nuestro viaje a la Sierra de San Borja, en los sitios Las Tinajitas y Montevideo. Son los lugares con los vestigios de pinturas rupestres más antiguos de la Baja California, aproximadamente 8.000 o 10.000 años. Para llegar a nuestro sitio de las pinturas rupestres, tomaremos la carretera federal número 1 y a la altura del ejido Nuevo Rosarito, tomaremos la brecha de terracería que va a la misión de San Borja. Transitaremos por esta brecha por más de 40 kilómetros con rumbo a nuestro primer sitio Las Tinajitas. También se puede llegar a este sitio a través de la carretera federal que va a Bahía de Los Ángeles. Antes de llegar a esta, se toma una brecha de terracería que está señalada en la carretera, que va también a la misión de San Borja. Y a aproximadamente unos 20 kilómetros de brecha, llegamos al sitio de Las Tinajitas. Para llegar a estos lugares hay que atravesar el espléndido Valle de los Sirios. Pero un espectáculo aparte es el atardecer maravilloso que se contempla aquí. Ver al sol ocultarse tímidamente sobre las llanuras y el desierto es algo mágico. Nos provoca un impacto inolvidable ver el sinnúmero de colores que serpentean entrelazándose unos con otros sobre las sombras de los Torotes, Sirios y Cardones, que majestuosos despiden agradecidos al astro rey. Este punto del camino es muy curioso porque por un lado, en el lado izquierdo, tenemos un pequeño cerro lleno de cardones, típicos bajacalifornianos. Y por el lado derecho tenemos un cerro lleno de Sirios. Y lo más curioso es que en el lado central de este camino, que es como una especie de cañón, tenemos mucha yuca, que aquí por esta área le dicen datilillo, una especie de bosque de yuca. Hay demasiada, pero curiosamente la yuca está en el medio, haciendo un pequeño bosque. Y al lado izquierdo tenemos cardones en el cerro, y al lado derecho, puros Sirios. Un camino muy difícil, tratar de caminar a través del desierto, de aquí en el Valle de los Sirios. Es un desierto muy tupido, está lleno de chollas, de cactus, de magueyes, de mucho matorral, y hay mucha piedra. Es muy fácil, fácilmente uno se puede llenar de espinas, fácilmente uno se puede lastimar un tobillo con una piedra suelta. Y además está muy tupido el desierto. No es recomendable además caminar por cambio traviesa, porque la mayoría de las personas no están acostumbradas a hacerlo y se van a desorientar fácilmente y se perderían. Eso obviamente en un lugar tan desolado e inhóspito como el Valle de los Sirios, es prácticamente la muerte. Estamos en el área de las Tinajitas, donde es una esplanada muy amplia. Es un conjunto rocoso de mediana altura, las piedras graníticas son enormes. Este conjunto rocoso está lleno de cuevas, en las cuales están las pinturas rupestres. Acomodamos el equipo, checamos el micrófono, checamos la cámara y todo listo. Estamos en el cerro de las Tinajitas. Estamos en una cueva donde hay pinturas rupestres. Encontramos en esta cueva dos figuras humanas, o por lo menos antropomorfas al parecer. Una es en color rojo. Es una figura que tiene sus cuatro extremidades o su cabeza. Y no sabemos si la parte inferior de la misma sea una representación fálica o... Bueno, a lo mejor es una lagartija, no sabríamos si era en color rojo. El otro parece ser una figura antropomorfo humana. Su cabeza perfectamente redondeada y sus brazos y su cuerpo. Son pinturas que están en esta cueva que están viendo. Están muy erosionadas porque están prácticamente a la intemperie. Aquí les pega todo el viento que viene del sureste. Este es una oquedad natural y hay muchas figuras en color rojo y negro. Muchas de ellas son solamente muchos puntos y otras son un rayado. Muchas rayitas en color rojo con negro que podría simular una lluvia. Muchas son figuras realmente ilegibles que en el curso del tiempo y la erosión han hecho por su trabajo de destrucción natural. En este sitio de las Tinajitas hay muchas partes y cuevas con pinturas rupestres. Algunas de ellas o de las más emblemáticas serían la del chamán o brujo que tiene un tocado en la cabeza en forma de luna. Es una figura antropomorfa en color negro donde se aprecian claramente la figura humana con dedos, sus pies, su cuerpo y el tocado que lo hace muy significativo. También encontramos en este lugar muchas figuras humanoides en color rojo. También encontramos lo que al parecer es una garra de león, una ballena, muchos círculos. Encontramos también rayas rojas en forma lineales, puntos. También encontramos lo que sería la cabeza de un borrego en cara negra con sus cuernos en color rojo. También encontramos una figura en color blanco. Son rayas bien uniformes, bien puestas, pero de difícil interpretación. También encontramos una figura humanoide que nos recuerda mucho a una que vimos en un sitio en el municipio de Tecate de Piedras Gordas que es un chamán al parecer porque el cuerpo es rojo y la cabeza tiene un tocado en color negro. Esta figura en Piedras Gordas está completa, pero aquí en esta área al parecer la erosión ha borrado las extremidades. Pero aún así siguen siendo muy parecidas. Otras figuras que encontramos muy emblemáticas y con mucha claridad es una mantarraya, un arco iris y una figura muy extraña que le llaman el camello. Es una figura muy extraña porque no se encuentran antecedentes de que hayan existido camellos en la península. Aunque hay algunas teorías que así lo afirman, no se ha comprobado la veracidad de estos hechos. Todo parece indicar que en este sitio de las Tienajitas hubo asentamientos indígenas de diferentes épocas. El hecho es que encontramos en unas cuevas unas figuras romboides en color rojo, muy imperfectas, muy chuecas, pero se alcanza a apreciar que son rombos en color rojo, varios de ellos. Y como en una piedra más adelante, como unos 200 metros o poquito más, encontramos otras figuras en rombos ya coloreados, en color rojo, en color blanco y con el contorno perfectamente delineado en color negro. Esta perfección en los rombos y este colorido nos indica con toda seguridad de que los indígenas que pintaron los rombos coloreados tenían un grado de evolución más avanzado. Conocían mejores técnicas y tenían una mayor facilidad para el dibujo. Para llegar a las pinturas de Montevideo, tenemos que pasar por un rancho abandonado que se llama Agua de Higuera. En el mismo encontramos dos pozos de agua, las cuales no son recomendables para el consumo humano, ya que son aguas amargas. Siguiendo por la brecha, nos topamos con una mina abandonada, de acuerdo a la información proporcionada por los lugareños. De ellas solo quedan dos pozos de mediana profundidad. No sabemos si los túneles fueron tapados de manera premeditada. Solo vemos que en el sitio ahora reina la desolación. Estamos en las pinturas rupestres de Montevideo. Es un lugar muy espectacular, ya que las pinturas están en cantidad muy grande y tienen la espectacularidad de que estas pinturas son en colores muy diversos, de rojo, blanco, negro, amarillo, color guinda. Y tienen representaciones animales y antropomorfas muy diversas. Aquí en mi parte de la espalda tenemos la parte más importante de este lugar, donde tenemos una serpiente en color blanco. También tenemos al parecer un humanoide, que al parecer le está dando como una patada o algo así. También tenemos que sería este humanoide, con sus brazos extendidos, su pie y lo que sería la serpiente. Aquí podríamos intuir también que podría ser quizá un venado, esta representación en color negro, porque tiene los cuernos, al parecer la cabeza, las piernas de enfrente, el cuerpo, algo de cola, las piernas. Parecería que estaría brincando este venado. En este lugar vamos a apreciar muchas pinturas y en el recorrido del programa las iremos viendo. Acompáñennos. Estamos viendo una pintura rupestre, de un tamaño muy grande, es una figura de un borrego. Este borrego realmente es impresionante, porque está completo, tiene su cara, que al parecer está volteando hacia un lado, se ven perfectamente los cuernos, se ven sus extremidades extendidas, como que va brincando. Tiene un pequeño rabo y realmente es una pintura muy bien hecha, con rasgos y características básicas en un borrego cimarrón, mismo que en estas tierras abundan todavía en este momento. Es una pintura para disfrutarse realmente. ¡Suscríbete al canal! Estamos en la última cueva de este lugar de Montevideo, en la parte sur del estado de la Baja California. Estamos con el señor José Ángel Gerardo Montión, que es el custodio de Lina, la misión de San Francisco de Borja y es descendiente de Cochimís. Estamos en esta última cueva, admirando las pinturas rupestres de muchos colores. Hay colores amarillos, rojos, negros y al parecer unas pocas en blanco. Pero nos llama la atención que algunos son rayitas, como un peine o puntitos en un orden simétrico. José nos va a explicar algunos significados que le han dicho a él sobre estas pinturas. José, ¿estas pinturas qué significan? A ver, ¿algunas de ellas qué significan? Según las rayitas, vienen significando más o menos los soles que ellos marcaban los días. Pasaba un sol, salía y pasaba, entonces ya era un día para ellos, era un rayita. Y las rayas largas significaban los días que ellos podían hacer de un lugar a otro. Eso significaba. Los puntos vienen más o menos ubicando el mismo lugar. Y hay partes donde hay rayitas también más continuas. Y eso significa como cuando llueve, que ellos miraban la lluvia. Cuando corría, también marcan su forma de cómo corría el agua y todo eso. Lo que ellos vivían, miraban, eso es lo que marcaba. Según la distancia, estaban en el lugar donde comían, de cacería, de cómo se acercaban a las playas. Hay varias formas de pintura en todo el área. Los colores no significan nada. Que sean, por ejemplo, esta amarilla o los rojos, no significan algo específico. Hay personas que dicen, cada quien tiene su modo de expresarse, su significado y todo, que estuvo en un campo de una tribu, por decir, y ya pues otro tipo vino y marcó otro color y otro color, así, según dicen también. Pero exactamente, pues uno no sabe. Pero más o menos. Ok, o sea que los colores eran de distintas épocas y distintos grupos indígenas. De grupos, exacto. Según los grupos indígenas que venían, pero venían siendo la misma raza, de indios, coximías, toda esta región. Desde aquí, toda esta parte, hasta el área de Santa Getrudis. Según había tres mil indios, tres mil indígenas. ¡Gracias! 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 ¿Cuál es la flora más emblemática de esta área? Pues viene siendo, por ejemplo, el cacto que existen aquí, son los sirios, mezquite, la cholla pelona, la cholla clavellina, el lomboi, el palo vieja, así le dicen a ese árbol, mezquite, ahora uña gato, cardón, dipú, este árbol que se encuentra aquí atrás, y salvia, estas las nombran la salvia, esa da muy bonita flor, que allí se ponen las abejitas para hacer su mielecita, enjambra las colmenas que existen. Ahora la pitaya y garambullos, que allá se ve muy poquito, un pedazo. La pitaya dulce, esta viene siendo pitaya agria, y la dulce pues no se mira ahorita por aquí, pero existe en el área, y mezcal, viznaga, pues hay varias plantas que existen en todas estas regiones que fueron utilizadas ya por los indios, ¿verdad? varias de ellas. ¿Y de esas plantas, con cuáles se alimentaban los indígenas del área? Pues viene siendo, primeramente que ve visible aquí es el cardón, el cardón da una fruta muy sabrosa, muy dulce, ellos se comían la fruta y parte de la semilla la usaban como para un atole que ellos hacían. Luego existe el garambullo, el garambullo también es una especie como pitaya, como pitaya agria, como la pitaya dulce, es muy buena para comer también muy buen alimento. Y cochale, también el cochale es una especie más chica, pero es durable, se pueden pasar, se pueden aguantar más tiempo, ¿verdad? para pasar todo lo que significa el invierno, ¿verdad? Porque esa fruta polurula se da en el tiempo de verano, primavera, verano, y es donde ellos cosechaban para guardar y poder permanecer en estos lugares tan desiérticos. Entonces, pues también existe donde, lugares donde ellos mantenían el agua, ¿verdad? Donde bajaban al agua. ¿El agua dónde la conseguían? Aquí hay un lugar que le nombran agua de higuera, es, hay bastantita agüita siempre, un poco amarga ahorita en este tiempo, pero hay varias tinajas originales que cuando en aquellos años según llovía más, hay represos que son naturales, y de ahí ellos iban a la agua, y ahí también existe aquí como unos 7, 8 kilómetros de aquí, el área, existe una laguna bien grande, donde cuando llueve se almacena agua y dura mucho tiempo, puede durar por decir dos meses, en tiempo frío puede llevarse hasta cuatro o cinco meses, y ahí ellos podían ir al agua, venir y pues hacer sus pinturas tan preciosas, no todo. ¿Los indios también cazaban? Sí, también, también ellos usaban mucho las especies como el venado, el conejo, la liebre, la godorniz, y pues todo eso era un alimento que ellos usaban para pasar su vida, toda su época por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!